hola amigos el día de hoy nos encontramos una aventura de pesca estamos por este esta quebrada que está ya cubierto de bastante guama en estos lugares hay bastante pescado así que vamos a probar con puro anzuelo amigos vamos a ver que atrapamos en estas lagunas hay bastante chuyo a carabazú así también como carachá pero con anzuelo vamos a atrapar lo que son chuyos así que amigos esta aventura va a estar emocionante no se muevan ni un minuto de este vídeo estamos rodeados de naturaleza vamos a anzuelo un poquito más adelante amigos y amigas ya vamos a llegar al lugar de pesca estamos rodeados de este hermoso bosque rodada de árboles así que amigos vamos por dónde lo sé ahí no es muy monte hola amigos vamos a ver que atrapamos vamos a ver 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 amigos nos acabamos de cambiar de sitio ahora estamos en otro lugar vamos a ver que atrapamos aquí atentos amigos atentos a la pesca pecho rojo ¡Adiós! ¡Buen Chuyo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Pesca! ¡Pesca, amigos! ¡Pesca, pesca! ¡Un buen Chuyo! ¡Puro, puro Chuyo en esta zona, amigos! Ya se debería de llamar el Chuyal. ¡Excelente, amigos! ¡El quita! ¡Vamos a sacarle este hermoso pescadito! ¡Se metió en todo su ojo, amigos! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! justo te estaba grabando, pesca amigos, yo no tengo suerte, un tremendo pescadón, amigos y amigas, seguimos en esta aventura de pesca, acá ya estamos atrapando un pescadito llamado chuyo, no sé cómo lo conocen ustedes en su país, dejen su comentario, cómo lo conocen donde viven amigos, acá en la selva peruana, en el Perú lo conocemos como chuyo, mayormente este pescado está en las cochas, en las lagunas, cuando bajan los ríos, las quebradas, estos quedan como en quebradas, así que amigos, seguimos pescando, amigos y amigas, está que pica el pescadito, está que come la carnada, ahorita va a caer amigos, no se despeguen de este video, que ahorita atrapamos a este pescado hambriento, está que come nuestro empate amigos, ahorita cae, ahí viene, ahí viene, ahí viene amigos, no se despeguen el video, ahhh, jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡Muy chuyacho! ¡Otro, señores! ¡Otro pescado! ¡Vamos, vamos, man! ¿Tú la has grabado? Sí. ¡Muy bien! Sigue aumentando la pesca. ¡Vamos! ¿Esa pesca ahí está en silencio, di? ¡No se mueve! A ver, ya, ¿no? Tengo que... ¡La pesquita! ¡Muéstrale! ¿Esta? ¡Uh-há! ¡Sí! ¡Volvido, volvido! Uy amigos Pensaba liberarlo Pero se agarró justo en su ojo Su ojo le queda hasta lastimado Está lastimado su ojo Así que ya no lo puede liberar Tomámoslo Me pasas uno Un gran brazo Un gran brazo Ayúdame No sé si le grabaste Ahí está amigos Buen lluvia amigos Amigos Seguimos Atrapando los yuditos Los yuditos Los yuditos De gran proporción En estos lugares Medio complicados Fácilmente podemos caer Al barranco No sabemos Qué es lo que podemos encontrar En estas aguas Repletas de Bosque Acá hay lagartos Anguillas Correo Pesca 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 amigos No sé si me escapará Amigos No sé si me escapará Da que pelea Da que pelea Amigos Agua Pesca 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 Abajar bastantes pescaditos menos mal digo, voy a grabarle otro pescado amigos, otro pescado hoy día estamos con suerte, vamos cuidado, cuidado vamos hola amigos, el día de hoy esto fue nuestra pesca de chuyos pueden ver ahí, puros chuyos amigos de buen tamaño con puro anzuelo pescamos en esta quebrada muy hermosa, bastantes pescados hay por acá, bastantes árboles rodeados de árboles todos en la selva amigos así que seguiremos subiendo más videos amigos no se olviden de suscribirse a nuestro canal pesca con Lu y Fel así que amigos, suscríbanse amigos acá ya están compuestos los pescaditos ahí tenemos están bien compuestos amigos y ya están para llevarlos para darle trámite jiji, eximoso la pesca amigos, ya preparamos el rico desayuno de lo que pescamos no pude grabar eso sacamos la leña de acá nomás de la selva, ya más lo vamos a dejar apagando también, hoy en día con los incendios que está sucediendo si nosotros vamos a la pesca debemos dejar apagando todo lo que preparamos amigos porque de ahí puede pegar por ahí una hojita seca, una rama y puede suceder un incendio así que al final lo vamos a dejar apagando todo no debe quedar ningún fuego prendido ningún carbón por ahí así que seguimos así que amigos pueden observar este rico desayuno el chunio que pescamos y tenemos el rico plátano ahorita ya le vamos a dar trámite excelente amigos amigos ahí tenemos mmm buenas amigos y lo mejor de todo fresco y lo que pescamos nosotros mismos seguimos con el video amigos y 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